. Dálame como si fuera la última vez y enséñame ese vasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Dálame como si fuera la última vez y enséñame ese vasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 Eres un besito como un naki, un puño corta como nadasaki. Prende los motores que hago hasta aquí. En la discoteca Jenny llegaron los ananaki. Dálame como si fuera la última vez y enséñame ese vasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Dálame como si fuera la última vez y enséñame ese vasito que no sé, y enséñame ese vasito que no sé, que no sé, Taki, taka, tk, tk. Taki, tk. Taki, tk, 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 tk. Taki, tk. No traje platisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú me sales. Dice que no quieres, pero si quieres con él es lo que cae. Dálame como así fue el último. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki, 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 taki. Whoa, 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 whoa. DJs. Yo, 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 yo. Who came when you come through my way? My body ready to know how to play? You work it, keep it tight, every day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!